Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la sesión tarde del día 8 de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1. Bueno como sabemos Sebastián Fetel nuevamente fue el líder de la sesión tarde en los test de la pretemporada 2019 de la Fórmula 1 que como sabemos ya terminó y ahora solo falta esperar al primer gran premio de este año que se disputará el próximo 17 de marzo en Australia en el circuito semicalligero de Albert Park en Melbourne. Y bueno, terminó delante de Hamilton su más acérrimo rival por el título de la Fórmula 1 y bueno, Sebastián Fetel así puso fin a los test de pretemporada a pesar de tener un problema mecánico y bueno, ahora vamos a continuación a ver los resultados de cómo ha quedado la tabla de tiempos y bueno. Bueno, el primer lugar fue para Sebastián Fetel de Ferrari, el segundo para Luis Hamilton de Mercedes, el tercero para Valtteri Bottas también de Mercedes, el cuarto Nico Hülkenberg de Renault, el quinto Daniel Viad de Toro Rosso, el sexto Carlos Sánchez Jr. de McLaren, el séptimo Romain Grosjean de Haas, el octavo para Daniel Richardo de Renault, el noveno para Kimi Rayconen de Alfa Romeo, el décimo para Kevin Magnussen de Haas, décimo primero Max Verstappen de Red Bull Honda, Sergio Pérez de Racing Point, décimo segundo y décimo tercero Robert Kubica y Williams. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao.